Haciendo la comparación con una escuela de gestión privada, la diferencia es muchísima. Los chicos no tienen ventiladores, en verano se mueren de calor, este año no tuvimos estufas. Es un edificio de muchísimos años, el cual no tiene un mantenimiento permanente como debería tener. Y es esperar siempre que se caiga algo, se rompa del todo como para venir a arreglarlo. ¿Cuándo tenemos la suerte que se haga? Las viandas, que son pocas, que no alcanzan para todos los chicos, la realidad es que también es que las viandas no sean para todos, es mostrar quiénes son las que no pueden comprarlas. Y eso también es un poco algo que el Estado no debería hacer. Es indignante cuando ciertos medios de comunicación despedazan a una nena cuando lo que se pone al hombro es la lucha de una escuela y es la cara visible de toda la comunidad. Por eso apoyamos y creo que es una medida justa porque son necesidades que tenemos nosotros también como trabajadores y ellos como estudiantes. Yo tengo 34 años de servicio y nos llego a 80.000 pesos. No solo que los sueldos bajísimos, que somos indigentes, sino que somos trabajadores que no tenemos suplentes. O sea, hacemos el trabajo de dos o tres. Es indignante lo que dicen y bueno, solo muestran una propaganda para sus votantes. Sumada a las condiciones edilicias de los colegios, el tema de las viandas, se les sumó en este último tiempo las ACAP, que son las aproximaciones profesionales. Pasantías. Las pasantías esas, que no son pasantías porque no son pagas, que los pibis tienen que hacer tareas que son irrisorias de chiques que no quieren capaz hacer esas cosas. Decime vos en qué puede colaborar que un pibe aprenda a lavar los platos o aprenda a hacer una cama en un hotel un chico que estudia, no sé, matemática o educación, que quizás podría tener otra pasantía, que estaría mucho más piola, en un lugar que sea más acorde a lo que él quiere seguir. Si llegamos a una instancia de toma es porque antes no se hizo absolutamente nada. No tienen acceso al diálogo, entonces es lo único que queda. Es muy difícil tener algún tipo de llegada a ellos, mucho más fácil mandar a la policía. La policía es el interlocutor perfecto de este tipo de gobiernos, que lo único que hacen es amedrentar padres y amenazarlos.